Viene el sargento mayor de Usare Con el primer grito de libertad Huracanado en las aguas del mar Se encrespa el fruto maduro en su afán En el puerto el sol En su frente se han ido Conózcase tu condición altiva Señor centelleante y aguerrido Conózcase lo que cayó brillando De tu velocidad sobre la patria Vuelo bravío, corazón de púrpura Conózcase tus llaves desbocadas Abriendo los cerrojos de la noche Ginete verde, rayo tempestuoso Conózcase tu amor a manos llenas Tu lámpara de luz vertiginosa Racimo de una cepa desbordante Conózcase tu esplendor instantáneo Tu errante corazón Tu fuego diurno Hierro iracundo Pétalo patricio Conózcase tu rayo de amenaza Destrozando las cúpulas cobardes Torre de tempestad Ramo de acacia Conózcase tu espada vigilante Tu fundación de fuerza y meteoro Conózcase tu rápida grandeza Conózcase tu apostura indomable Que endulza su ser Tormentosa luz Abrazo su altitud sur Si te doces, te doces de la noche Conózcase tu oces, te doces de la noche Te doces, te doces, te doces, te doces Sonido de amor He vuelto patria querida, a tu regazo materno, al tremolar de tus valles, al dulce trino del viento, para aclarar en tu surto, la flor de mi pensamiento. Bajo el color de tu cielo, y el fruto de tus trigales, el rostro del que te habite, será libre en estos planes, como el ave de tus campos, dueña del sol y del aire. Y si he de morir quisiera, cobijarás mi agonía, libre en las nieves azules. En río vuelvas mi vida, para abrazarme a tu cuerpo, en la luz de tu alegría. He vuelto extremo de norte, vertical como una estrella, para avivar en tu sangre, la altiva cerviz guerrera, punta de lanza que arauco, como una herencia nos diera, a confundirme con ansia, moreno en tus horizontes, entre el mar y la montaña, y el origen de tus montes. En el pecho americano, puerta de amor es tu nombre, y si he de morir quisiera, cobijarás mi agonía, libre en las nieves azules. En río vuelvas mi vida, para abrazarme a tu nombre, en la luz de tu alegría. Noche de la patria vieja, por las calles de Santiago, palpita el genio fecundo de un titán apasionado. Noche de la patria vieja, por las calles de Santiago, palpita el genio fecundo de un titán apasionado. Ay, José Miguel Carrera, ¿quién te ha venido a buscar? Que vientos fríos abrazan a Chile y tu heredad, los caminos de tu vida, yo los quisiera contar. La hermosa doña Javiera se da vuelta a la corona, y Chile con su alegría, temple espadas en la aurora. Ay, José Miguel Carrera, ¿quién te ha venido a buscar? Que vientos fríos abrazan a Chile y tu heredad, los caminos de tu vida, yo los quisiera contar. El aire gana en su alma, bandera de tres colores, el convento a las escuelas, la imprenta a libres razones. El aire gana en su alma, bandera de tres colores, el convento a las escuelas, la imprenta a libres razones. Ay, José Miguel Carrera, ¿quién te ha venido a buscar? Que vientos fríos abrazan a Chile y tu heredad, los caminos de tu vida, yo los quisiera contar. Marotoy y Osorio vienen con unos pocos reales, el resto forman criollos que de libertad no saben, nada saben, nada saben. ¿Para quién será esta tierra que ha bebido tanta sangre? Que el alma de Chile, sus hijos la salven. En la angostura de Paine, la defensa hará efectivo, que la patria en lo ganado, consolide su destino, de ser libre, de ser libre. Primero en el cachapuá, luego en la plaza, en la vida, se gasten sus juegos, en Paine venceremos. Arranca igualar del pecho, a la patria el porvenir, aún no está todo perdido, vamos al norte a combatir, vamos al norte, vamos al norte, no habrán de avasallar a corona de rey, ni bandera extraña, nuestro cielo ha de mecer. Cabalga en la noche oscura, con el corazón partido, las sombras nublan sus ojos, por cuanto Chile ha perdido, va muy solo, va muy solo. Mi general Carrera, ¿cuál será su destino? Detrás de montaña, le sembrarán olvido, le sembrarán olvido. La tarde crece en la sangre, de mi general Carrera, que en Santa Rosa y los Andes, con dulce mira de espera, que el sol se oculte en los montes, lejos de la cordillera, que la patria ya no es libre, han arriado su bandera, que la patria ya no es libre, han arriado su bandera. La cabeza se le inclina, ante su patria chilena. Doña Mercedes le busca, el corazón con sus besos, y le calma con su boca, todo el dolor de su pecho, que están clamando en los valles, de Chile los que murieron. José Miguel no te calles, vuelve a la luz de tu sueño. José Miguel no te calles, vuelve a la luz de tu sueño. La guitarra de los ríos, que bajan la cordillera. Llegan a Chile, tañendo, la herida de los carreras. Llegan a Chile, tañendo, la herida de los carreras. Llegan a Chile, tañendo, la herida de los carreras. Llegan a Chile, tañendo, la herida de los carreras. de una récord, Buenos Aires ve bailar, a los hermanos Carrera, Buenos Aires ve bailar, a los hermanos Carrera. Ay, que se muestran tan gallardos, que los porteños ya están muriendo por imitarlos, ahí debajo, debajo de una recoba, pronto podrán volver de nuevo hasta su tierra, para ser lo que falta una gran patria chilena, pronto podrán volver de nuevo hasta su tierra. Patria chilena y sí, para todos los que quieran, la vida se engrande, bailando Doña Javiera, grita la cordillera, vivan todos los Carrera. Gracias. 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 Uniformado, venía uniformado Del norte vienes por mares Siendo general de barcos vuelve capitán Allá en el río en la plata Se los pedirán, que digo, se los quitarán En Mendoza la sangre de sus hermanos Se vuelve para Chile, formando río Les digo, muy caudaloso Combatiendo con la pluma en suelo oriental Escribe en suelo oriental Como nos dijo el poeta Va a la imprimir a mortales, va a la imprimir a Con Ramírez el caudillo Se hace federal, luchando se hace federal Buscando está los caminos Para regresar a Chile, para regresar En Mendoza la sangre de sus hermanos Se vuelve para Chile Buscando río, les digo, muy caudaloso En Mendoza la sangre de sus hermanos Adiós me voy, mi Mercedes amada, me voy llevándote en el corazón Ojos de cielo, estrella perfumada, por mis afanes callas tu dolor Jodíjame en el último instante, en la frescura de tu pensamiento Ansioso pienso el día en que a buscarte, vendré con la bandera e chile al viento He de volver a tus brazos amantes, al beso de tus labios encendido Y cuando libre al fin la patria mía, la cadena opresora haya vencido Iremos junto al centro de la vida, a nuestro chile hermoso y tan querido Adiós me voy, amada esposa mía Galopando en la noche contra el viento Dejo en mi alma en tus manos prendidas Pa' no tener angustias ni tormentos El fruto que en tu entraña ha florecido Canción de amor, de dicha y de dulzura Vendré a buscar cuando haya amanecido Para abrazarlo junto a tu ternura He de volver a tus brazos amante Al beso de tus labios encendido Y cuando libre al fin la patria mía, la cadena opresora haya vencido Iremos junto al centro de la vida, a nuestro chile hermoso y tan querido La tengo a esta chacarera, la guardo pa' recordar Cuando andaba por las pampas matando pa' regresar Carrera les dice toda la verdad Vamos para Chile por su libertad Por las pampas secas galopando van A la cordillera la quieren cruzar Por cuantas provincias, fusiles saldrán Pretenden pararlo Tendrán que luchar Juan José y el Benjamín La chacarera, durmiendo en la tierra Lo sueña al llegar Esos montoneros nostalgiosos van Tan lejos de Chile habrán que aguantar Córdoba y Zanjua Córdoba y Zanjua los verán pisar Devastando tiendas como un vendaval Las noches guerreras del indio han de oír El temple de acero del tierno perfil Juan José y el Benjamín Las chacareras, durmiendo en la tierra Las sueñas llegar Las sueñas llegar Cuerpos de niebla Cuerpos de niebla en el aire sediento del arenal Sudor del tiempo dormido Oprimiendo el medaná Por ahí va José Miguel Pronunciando temporal Su manta blanca Su manta blanca en la noche le abriga hasta el corazón En donde el nombre de Chile Da un golpe a la cerrazón De años cabalgar muerte Espolvaredas, pampa y sol Ay, 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 punta de medano Si, ante de Guanacache Alguien empuñando niebla a Mendoza y llevarle Pueyrredona y Pueyrredón Cuenta Chile la traición Música Detrás de la cordillera Antes del rumor del mal Manuel Rodríguez lo espera De boca en la soledad Que han abierto en torrente Las balas de un criminal Activa el silencio aguda Angustia en su destino Ocho Popibues lo espera Al final del camino Junto a Juan José y Luis Morado por olvido Ay, 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 punta de medano Si, ante de Guanacache Alguien empuñando niebla a Mendoza y llevarle Pueyrredona y Pueyrredón Cuenta Chile la traición Vamos con la primera Música Adentro Música La luna de Mendoza alumbra ya El tierno rostro de mi general Que le escribe a su bien amada Que nunca más podrá volver a ver Que le escribe a su bien amada Que nunca más podrá volver a ver De plata cristalina su fulgor Despeñando en el aire libertad Sereno la alborada espera Pensando que en su vida otra no habrá Bravo general mi samba quisiera Sufrir el dolor que tu padeciera La sangre que fue derramada Cantando volverá a florecer Cantando volverá a florecer Zambita llamada carrera Que el chileno cantora de llorar La otrita que se nos muere El sol sobre Mendoza alumbra ya En los ojos lo tiene el general El cóndor de los Andes vuela No lo habrá de asustar un temporal El cóndor de los Andes vuela No lo habrá de asustar un temporal No lo habrá de asustar un temporal Siempre ha de vivir con sacro Bravo general mi samba quisiera Sufrir el dolor que tu padeciera La sangre que fue derramada Cantando volverá a florecer Zambita llamada carrera Que el chileno cantora de llorar Usar infortunado a la jardiente Zarsa encendida en la patria nevada Llorad por él Llorad hasta que mojen mujeres Vuestras lágrimas la tierra La tierra que él amó Su idolatría Llorad guerreros ásperos de Chile Acostumbrados a montaña y ola Este vacío es como un ventisquero Esta muerte es el mar que nos golpea No preguntéis por qué Nadie diría la verdad destrozada por la pólvora No preguntéis quién fue Nadie arrebata el crecimiento de la primavera Nadie mató la rosa del hermano Guardemos cólera, dolor y lágrimas Llenemos el vacío desolado Y que la hoguera en la noche Que recuerde la luz de las estrellas fallecidas Hermana, guarda tu rencor sagrado La victoria del pueblo necesita la voz de tu ternura triturada Extended mantos en su ausencia para que pueda Frío y enterrado con su silencio sostener la patria Más de una vida fue su vida Buscó su integridad como una llama La muerte fue con él hasta dejarlo para siempre Completo y consumido José Miguel Carrera Ángel de libertad Usar noble y valiente Cruz de chilenidad Padre de nuestra patria Hacedor de su historia El pueblo de tu sangre Se nutre en tu memoria Hijo de la alborada Baña tu piel con su nombre Inca en tu pecho la imagen Que glorifica a los hombres Los hombres Que han nacido en esta tierra De afanes estremecidas Y ten presente por siempre Quien dignifico tu vida José Miguel Carrera José Miguel Carrera José Miguel Carrera Ángel de libertad Busar noble y valiente Cruz de chilenidad Padre de nuestra patria Hacedor de su historia El pueblo de tu sangre Se nutre en tu memoria El pueblo de tu sangre Se nutre en tu memoria Se nutre en tu memoria Gracias por ver el video.